Hola, ¿qué tal? No podía hablar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, pasaporte del dueño ha venido, han firmado. ¡Uh! ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque el camionero va con un camión a la escuela y no hay nadie que esté con ella. Nice hug. Y habló con su jefe para llegar a su canal. Yo estaba en el barrio. Entonces, no otra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Sisca! ¿Estáis mareando? Ten cuidado. ¡Sisca! ¡Ay! Ya me tiraron de una pierna. A ver si encuentro de costera. Muy bien. Muy bien. ¡Vale! Muy bien. ¡Ay qué guapa! ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Sí, lo que se ve en el ojo ¡Qué bien, cariño! Muy bien ¡Qué rato! Se la da todo más a su Se la da todo más a su ¿Qué? ¡Qué bien, qué bien! Muy bien Muy bien Muy bien ¡Qué rato! ¡Qué rato!